Una obra maestra del neorrealismo español. Escrita por el Premio Nacional de Literatura Gonzalo Torrente Ballester. Dirigida por el ganador de una espiga de oro, José Antonio Nieves Conde. Una película ganadora de cuatro premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Hay huellas que permanecen para siempre. Surcos. En Filmoteca 8 Madrid.